Otra Discord, gracias, Gabriel. ¿Podés lanzar hechizos que requieran componentes verbales abajo del agua? Esta es una charla que cada tanto surge en los foros, el tema de lanzar abajo del agua. Creo que el problema principal es si los hechizos requieren que te escuchen, como para que haga efecto, algo que sea sonoro, por ejemplo. Pero el resto de los hechizos, hasta donde sabemos, según el diseñador de B&D, no afecta en nada. De hecho, también hay una aclaración que hizo sobre los hechizos que hacen daño eléctrico abajo del agua. Tampoco les cambia el efecto, siguen haciendo el mismo daño. Que lo cual entiendo, no hay que... A menos que la criatura tenga debilidad a la electricidad, no hay ninguna razón para agregarle más cosas, solo por estar abajo del agua. Porque es magia, tal vez esa sea la explicación. En el fondo, es magia, ¿no? Y no hay mucho más. En el caso de lanzar hechizos, sí se puede. Ahora, si te tienen que escuchar, no me acuerdo, tipo el hechizo comandar, o algo por el estilo. Tu objetivo te tiene que escuchar. Y ahí, a menos que lo pueda hacer, tal vez una criatura que hable abajo del agua, o pueda escuchar abajo del agua. De ahí hasta que lo pueda hacer, depende de todo eso. Adix. Hola. Pues si iniciamos con la pregunta. Pues tengo una. ¿Qué tanto debo dejar que el NPC de un jugador pueda evolucionar? Es decir, si es como un aliado, ¿qué tan fuerte debería dejar que sea? Esto es algo que estábamos charlando con los chicos hace un tiempo, porque en mi parte ha sucedido que... Yo a los NPCs los clasifico NPC, y si arrancan como la básica del NPC, les cuesta mucho subir de nivel. Para mí, les cuesta todavía mucho más que a los personajes, porque los personajes son los protagonistas. Entonces, yo nunca haría un NPC de igual o mayor poder que los jugadores, aliado de ellos, a menos que sea alguien sumamente poderoso, tipo que yo, un rey, o un super mago, etc. Porque lo que suele pasar es que es que los jugadores... Gracias. Gracias, Gun. En el momento de pelear, y tener a alguien aliado así, se pierde un poco la magia de los personajes. Por otro lado, lo cierto es que a veces sirve tener a alguien poderoso al lado. Hay que ir jugando. Yo no lo llevaría tan a la par de los jugadores, porque sí, que crezca, que gane poderes, que gane habilidades, que gane objetos incluso. Pero nunca llegar al extremo de los jugadores. A menos que sea sumamente necesario, ¿no? Es algo que vos tenés que ir midiendo. En las aventuras del día a día, hasta que suceda algo importante, no. No es muy, muy relevante tampoco. También hay muchas formas de ayudar, ¿no? Tal vez un NPC, el que los ayuda, no es súper valiente, o súper genio para pelear, pero sabe a quién tiene que rescatar, sabe abrir puertas, y cosas por el estilo. Eso sí sirve también un montón. Ah, pero me gusta esa pregunta. Me gusta. Acá Luciana me está haciendo la pregunta ella. El que dice... Lu, ¿cómo podés hacer 100 ODM para prestar atención a la partida y tomar notas al mismo tiempo? Esto está bueno. Muchas veces, las notas que tomo son cuando me doy cuenta que hay algo interesante sucediendo, o que los jugadores mismos están distraídos con algo. Es decir, si yo me doy cuenta que algo les capta la atención, eso lo anoto, y después sigo. Lo bueno de jugar en stream que está el video, así que cada tanto puedo volver y tenerlo. Pero lo cierto es que no se puede tomar muchas, muchas notas. Son medio palabras sueltas, tipo cuadros sinópticos, qué sé yo, enemigo, línea, uniforme verde, línea, conectado con, qué sé yo, rastro de sangre. Y de esa es la manera en la que más o menos tomo nota porque yo tengo que estar presente en el juego. En base a eso que anoté y lo que yo me curro de la partida, después hago algo un poco más elaborado, pero no se sale mucho más de ahí. Mis notas como DM son medio un desastre, son solo para mí. Pero andan bien. De Adix. ¿Qué tan permisivo puedo ser con las acciones? Por ejemplo, supongamos que mis jugadores están en combate y un artificero para estar en su total poder necesita colocarse bien las gafas que están en su cabeza. Cuenta como acción principal, acción adicional, lo dejo que se los ponga así nomás. Me gusta esa pregunta. Yo soy muy fan de lo que se llama rule of cool o la regla de que sea cool que se entiende a si alguien está intentando hacer algo copado sucede. No me importa. las implicaciones que tengan. Entonces, en ese caso, por ejemplo, uy, que fue ese ruido. Es muy común ver un anime y cuando están en una pelea probablemente haya tipo movimientos o preparaciones antes de dar el golpe. Goku, por ejemplo, cuando hace el Hame 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 Hale encierra así la energía, la carga y después lo tira. Cuando dicen el nombre del golpe para alguna razón hubo del poder. Hacen una pose y después hacen el golpe final. Todas las cosas son parte de la acción. Así que si el artífice se tiene que poner las gafas para tirar su hechizo que lo describa en la acción que lo agregue a lo que está haciendo y va a quedar buenísimo. Va a quedar genial. Me pongo los goggles ajusto y empiezan a brillar las manos empiezan a electrificarse y cosas por el estilo y que sea parte de la acción. No todo tiene que estar atado a las reglas del juego porque va a ser muy complicado después. Después te van a estar preguntando cosas como desayunar es una acción bonus es una acción estándar sobre todo en el combate que tiene que ser rápido que lo agreguen ellos que lo agreguen a la acción que no sea todo tan tan estructurado rompele un poco y que se ponga los goggles que active su llave francesa por ejemplo el personaje de Luciana cuando lanza chizos tiene una llave que le mueve unas rueditas para poder lanzar el hechizo y así lanza el hechizo y es parte del estilo de su personaje usar magia y eso está re bueno lo mismo Kaiden Kaiden se suele preparar mucho para lanzar los hechizos o Kal cuando describe los golpes así que sí agreguen esos detalles que van a hacer que todo sea mejor y no los interrumpan sumamente importante nota 122 si un jugador tiene que sacar un 15 y saca un 14 pero la situación tal vez la merita por cómo viene rolando el jugador que acierte esa tirada ¿le sumas el punto faltante? bien este es uno de los problemas principales con el sistema de 20 que suele ser así tan estructurado y es la razón por la cual hay muchos otros sistemas en las que tenés diferentes calidades de éxito por ejemplo vampiro o incluso steven universe y vos sacas un éxito en este tipo de juegos generalmente haces la acción pero te pasa algo malo o tenés algún tipo de interrupción en tu acción si sacas dos éxitos te pasa algo re bueno así 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 para mí va variando yo lo aplico pero lo cierto es que en el combate no en el combate es todo por números si te sacaste un 14 y tenés que sacar un 15 para pegarle no le pegas pero cuando hay un roleo se puede para mí ahí no se mide la dificultad de la tirada sino qué tan aproximado puede ser el éxito supongamos que la dificultad que yo más o menos pensé es 15 grande la dificultad que vos querías es 15 porque está hablando con una persona que sabe de retórica y es una persona que es muy inteligente bien cuando va a intentar rolear esta persona que viene roleando re bien y tiene un personaje súper relajado para los confrontamientos sociales saca un 3 bien no ahí estornuda se tropieza la otra persona pierde el interés y se va ahora si saca un 14 probablemente estuvo convenciendo esta persona unos minutos y algo de información va a sacar ahora toda no probablemente no podés darle una porción de lo que vos lo que vos esperabas digamos de lo que esta persona esperaba o incluso que esta que esta es su oponente se dé cuenta de lo que está intentando hacer y suelte algo pero sepa que está intentando averiguar otra cosa como que podés darle la información que vos está buscando pero siempre con un costo y eso está re bueno de hecho es una regla en deide perdón en vampiro quinta edición que cuando vos fallas en una tirada podés tener éxito con un costo eso que costo te lo cobran después y generalmente es algo no voy a ser súper malo pero es algo complicado para recibir sobre todo en vampiro que es un juego de intriga política muy fuerte así que sí yo lo dejaría yo suelo dejarlo pero siempre mido digamos qué tan cerca o lejos estuvieron de sacar la dificultad Adix ¿en qué punto de la crónica debería intervenir con las historias personales de los personajes por ejemplo uno de mis NPCs hizo algo contra uno de los personajes y este se lo tomo personal pero el NPC escapó el personaje juró venganza ¿en qué momento de la crónica sería recomendable jugar con eso? hay muchas formas de hacerlo a veces podés incluso tenés que elegir cómo si están en una misión súper importante suele complicarse a los jugadores tomar la decisión de bueno voy a seguir la historia que tengo acá o voy a hacer lo que yo quiera o lo que mi personaje necesita y darle esa decisión en ese momento puede digamos generarle complicaciones internas al personaje y eso está buenísimo porque no van a saber qué hacer o van a charlar con sus compañeros sobre qué es lo que hay que hacer incluso van a tratar de hacer algún plan para resolverlo algo lo más rápido posible y después continuar con lo más importante la otra es que después de que pase todo eso están en un tiempo de tranquilidad que hay personas que digan quiero hacerle esto a mí me gusta ir variando a mí me gusta a veces decir bueno tienen todo este embrollo para resolver ustedes si es que lo quieren hacer tienen todo esto y además aparece esta persona que por alguna razón está ahí o darle la posibilidad esa de cuando está todo tranquilo también me gusta un interesante lo interesante es que se lo encuentren por ahí y que su enemigo haya dejado de ser su enemigo que esa persona haya cambiado completamente haya dicho no puedo dedicarme más a esto voy a plantar arroz y voy a pensar en lo que hice o se unió a un monasterio y se dedicó a la vida de monje porque su vida era un desastre y y que esté en el personaje decidir si todavía quiere continuar con ese camino o no lo importante es qué tan cargados están los jugadores de historia en qué momento cuando vos más te guste realmente cuando vos más consideres fijate el sentido de urgencia que le generás cuando pasa esto y vos si vos le decís este personaje va a estar durante los próximos dos días en la taberna después va a desaparecer y por ahí va a ser complicado eso porque van a tener que tomar una decisión difícil rápido y tal vez las cosas hagan mal o se pierdan parte importante de la misión principal ahora si vos le decís a ellos esto tiene que suceder qué sé yo de acá dos, tres meses ellos lo tienen presente porque en el futuro próximo va a pasar lo que sea la misión principal y además saben que pueden en algún momento ver cuando estén libres y decir che bueno vamos a resolver esta rama también así que para mí fíjate que están cargados están de cosas para hacer a mí me gusta cargarlo cargarlo de cosas y además decirle ah mira también está esto y que ellos digan algo que pasa es que cuando se es algo así y ellos lo ignoran los jugadores el grupo dice bueno después después lo vemos que van hacen toda la misión principal pero nunca se van a olvidar de ese enemigo y cuando termine todo van a volver después de 17 niveles lo van a ir a buscar y van a buscar su venganza pero bueno la carola dormido ¿usás listas de loot para cuando los jugadores buscan objetos o botín tipo para X situación si sacan un 20 en investigación encuentran tanto si sacan más de 15 tanto ¿sabes que sí? uso uso algunas hay una chica que no sé si sigue haciendo pero hacía muchas listas de looteo el zombie looteo el fantasma looteo el pirata y siempre me gustaron porque eran todas cosas extrañas entonces cuando se encuentran con alguno de estos monstruos generalmente uso esa lista para ver que tienen sobre todo el oro el oro para mi siempre es al azar agarro digamos la cantidad que yo considero necesaria tiro y les doy ese oro pero sí y en cuanto si hay algún objeto que ellos les quiero que encuentren o o porta el monstruo lo que sea el enemigo va a estar ahí si investigan generalmente es para tener muchos más datos pero digamos también digamos si rara vez escondo detalles así digamos que requieran investigación a menos que sea parte de un misterio es parte de un misterio y ellos activan investigación es decir voy a revisar el cadáver más en detalle más allá de golpearle los bolsillos y sacarle lo que tengan en la mochila sí ahí generalmente es mucho es más que nada información sobre lo que está pasando pero uso esos esas listas de loot que siempre me gustaron nota 122 ¿te parece bien poner un NPC medio malo que es súper poderoso y que los jugadores no tienen chances de ganarle y solo lo pones para hacerlo sentir débiles? he conocido jugadores que creen que es injusto no no lo es para nada cuando los jugadores empiezan con su personaje nivel 1 el mundo ya estaba ahí durante miles de años probablemente los dioses tuvieron guerra tuvieron emisarios hay reyes con muchos niveles se van a encontrar NPCs con diferentes cosas de poder ahora eso sí es si vos lo que querés hacer sentir débiles a los jugadores y les pones un NPC así y solo solo le mostrás en combate tipo que son débiles porque no me pueden ganar en combate es medio aburrido pero lo cierto es que después les vas a tener que dar a ellos la chance de ir a buscarlo y decirle mirá pasaron dos años desde la última que nos vimos ¿qué hiciste vos? yo estuve en mi casa bueno nosotros estuvimos entrenando y venimos a buscarte entonces tenés que hacer eso también hay otras formas de demostrar los jugadores que entre comillas son débiles vos podés mostrarle que son más allá de la debilidad de que no son aptos para que la gente los llame héroes sí salvaron al pueblo bueno pero quemaron el molino y se viene la sequía no hay nada para comer ahora rompieron los hilos qué sé yo secaron el lago y todas esas son formas de demostrarle con un villano actuaron mal ahora de nuevo si vos vas a usar un NPC en combate para demostrarle que son débiles tenés que darle después la posibilidad de que ya no lo sean porque lo cierto es que a mí me pasa que me siento mal a veces cuando pasan esas cosas que ellos están así remetidos en el combate y de repente este NPC no le gana porque es súper poderoso y él está ahí parado riéndose del grupo yo me siento mal se siente feo entonces que sea un momento de transición que sea bueno una vez listo pasó esto no lo vamos a hacer nunca más tal vez después charlen de esto entre ellos y digan che por qué esta cosa por qué el otro ahora si esto sucede todo el tiempo sí es más allá de injusto es aburrido ver oh volvió el personaje super poderoso otra vez vamos a no ganarle de nuevo y vamos a escapar otra vez eso sí eso eso es aburrido eso no va más allá de la justicia en la justicia si lo haces una vez tipo le ponés arranca nivel 1 y se encuentra con el rey trajo que se ríe de ellos y se burla y los manda les manda wargos para que los persigan está bien una vez después van a volver a buscar ese rey trajo y van a cortar la línea real pero si lo haces todo el tiempo se va a perder se va a perder el juego yo tengo NPC super poderosos todo el tiempo ellos se encuentran super poderosos de comparación a ellos sobre todo al principio pero eventualmente se lo van a encontrar de nuevo ya no van a hacer lo mismo ahora los personajes de ellos son nivel alto entonces se sienten un poco más seguros de sí mismos sobre todo porque pueden volver al primer pueblo y reírse de todos así que sí para mí no va a pasar por una cuestión de injusticia sino cómo usas ese NPC para mantener la diversión ¿cómo haces para equilibrar de la mejor forma tus combates? ¿sos de intentar equilibrarlo al máximo? no rara vez lo hago porque una de las cosas que pasa con los combates que suelo hacer es que y sobre muchos de los combates que hice durante todo a lo largo de mi historia acá es que me di cuenta que los estaba preparando a todos los combates siempre de la misma manera los jugadores empiezan el combate con todos sus poderes hechizos y habilidades y a medida que vivían jugando me daba cuenta que eso no solía pasar siempre entonces cada vez que preparaba los combates los hacía desde un estándar que nunca era por rara vez era el que el que sucedía o con el que empezaba entonces voy probando a veces ahí en mis aventuras hace poco hubo un capítulo donde tuvieron un combate re pesado y después tuvieron que seguir peleando y en el segundo combate se quedaron sin nada estaban sin hechizos solo con los countries y todavía quedaba una pelea más en la sesión siguiente entonces hay que incluir eso realmente en en equilibrar combates pensar todos mis combates empiezan así eso es súper importante porque después ahí te da te da la pauta de podría buscar la manera que empiecen de otra manera que gasten hechizos que gasten lo que sea en algún otro lado y lo cierto es que no intenté pensar muchas veces cómo preparo el combate pero simplemente lo voy preparando y suele ser letal suele ser difícil suele ser complicado pero bueno tienen éxito les va bien muchas veces fallo yo preparando los combates digo esto va a ser re difícil y era re fácil las cosas que sé que les cuesta es gente que huele y se hace invisible pero bueno a quién no nunca intento equilibrarlo al máximo para nada siempre trato bueno llegaron hasta acá yo sé que acá está este enemigo este enemigo hace va a tener estas habilidades voy a esperar lo mejor que posible además rara vez uso el 100% de la hoja del manual de monstruos porque a veces no me gustan a veces las cambio cosas a veces uso otra hoja de personaje a jugar en mi caso yo juego homebrew entonces como que me tomo todas las libertades que quiero y por ahora me viene funcionando pero me he equivocado varias veces no sé exactamente cómo hago pero le tengo que poner más dedicación a pensar eso porque debería sobre todo si hago contenido acá bueno veo que se cortaron las preguntas muchísimas gracias por pasar hoy no se olviden que mañana tenemos a Nurem el viernes tenemos el jardín de los presentes estamos en colaboración con Akataka ya está el primer video subido de Steven Universe espero que les guste el sistema está buenísimo si lo juegan cuéntenme qué tal y también vamos a hacer un sorteo con la tienda Zed así que bueno nada gracias por pasar vamos a dejarlos con el outro y vamos a ver a quién le hacemos raid para que ustedes sigan viendo gente jugando rol así que muchas gracias las preguntas estuvieron buenísimas y nos vemos chau